¡Hola, bichitos! ¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Habtchimus or play! ¿Queréis saber qué se esconde dentro del huevo? Pues venga, vamos a descubrirlo. A ver, vamos a quitar esto. ¡Hola! Yo pensé que era el huevo, pero es una tapa. ¿Ya? ¡Madre mía! Yo pensaba que esto era partido. Y como ves aquí, son gemelos. Oye, que si te... Tienen dos, o sea, que es un huevo grande. Si tenemos suerte, nos puede tocar dos. Si no tenemos suerte, nos toca uno solo. No. Venga. Voy a nacerse un poquito. Sí, sí. Me voy a ir a tener la crisis. Tengo el brazo roto. Vale, no es tan grande el huevo. Bueno, sí es tan grande. Vida azul. ¡Vida azul! ¡Viva! Vale, lo sacamos. Espera, 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 espera. Viene celo. Ya vos vienes. Vale. ¡Cuidado, cuidado! Está amarrado, ¿eh? Ahora voy. Instrucciones. Es lo que más me gusta de los juguetes. Tiene celo. Ahora voy. ¿Dónde tiene celo? ¡Ah, joder! Espera que no haya bien ni cortado. ¡Ah, no! ¡Ahora, por fin! ¡Ereterante! ¡Wow! ¿Qué miras? No sé. Tiene celo. ¡Otro celo! Y ahora qué se abre. ¡Ten cuidado con el huevo! Tengo cuidado. ¡Cuidado que se me cae! Ahora vamos a ver... ¿Le doy golpes? ¡Le doy golpes! ¡Madre mía! ¡¿Qué hay ahí dentro?! ¡¿Le ponemos boca abajo?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A ver, pues sale así! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué? ¡He visto algo por aquí! ¿Lo habéis visto, bichitos? ¡Ah! ¡Se está abriendo! ¡Espera! ¡Déjame ir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Fúntale, fúntale! ¡Fúntale, fúntale! ¡Fúntale, fúntale! ¡Julio! ¡No acerquen las caras! ¡Porque si no, no va a salir! ¡Ay, qué emocionado! ¡Canta! ¡Venga, hachimals! ¡Tenéis que salir! ¡Venga, tenéis que salir! ¡Uy! ¡Ya no está! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya está! ¿Sí, la tienes hipo? ¡Tengo hipo! ¡Y tiene hipo! ¡Dale toquecitos! ¡Dale toquecitos! ¡No, las dos cosas a la vez, no! ¡Sujetar siempre el huevo con las dos manos! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Y enhorita! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Sí, la voy a salir! ¡Ay! ¡Nos viven! Ah, mira, dice, según la luz que emite. Si es rosa, escucha el latido. Tienes que sujetar el huevo por la parte inferior. Si es rojo, está enfadado. Frota la parte inferior. Si es naranja, necesitas pulsar gases. Dale palmaditas en la parte inferior. Si es naranja intermitente, tiene hipo. Dale un toque al huevo. Si es amarillo, siente curiosidad. Inclínalo o tócalo. Naranja. ¿Qué hacemos con el naranja? Dale palmaditas en la parte inferior. No, hijo, que le des al huevo en la parte inferior. Más. Ya está. Ya. ¿Ahora? ¿Amarillo? No, sigue naranja. Hazle algo. Tócale. No, no, sigue frotando, sigue, sigue, sigue. Pero sí que era el móvil. Me hizo alguna herramienta. Tiene que ser por aquí arriba, pero no te asume, porque si no, no va a salir. No, es que no vaya a salir, es que te puede dar en la cara. Sigue frotándole, venga, para ayudarles a salir. Sale, 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 sale. Sal, piqui. Sigue, sigue, corre. Ay, 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 ay. Le ayudamos. A ver, gírale un poco. Gírale, gírale. Ay, ay, déjale ahí. Está rosa. Frota, frota, sigue frotando. ¿Será uno o dos? Dos. Segundo. No sabemos. ¡Cómo mola! Es azul. Y también con puntitos verdes, creo, porque veo uno verde. Se abre más. Se está abriendo más. ¿Sí? No, yo creo que ya puedes quitar esa parte de arriba. Vale. Con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. No, todavía no. Está así como mojado. Pues sigue frotándolo, ¿eh? En serio. Que se duermen. Frota, frota. La mancha amarilla cambia de color. Las manchas amarillas están cambiando de color. ¿Han cantado el cumple jachifeliz, no? No. Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Retira el cascoro de huevo. Vale. Con cuidado. Eso, quítalo. Ah, sí. ¡Ay, qué ojito! Ahora, ahora, frota, frota. Ahí, ya sale más, ya sale más. Pero no te crees más, Cristina. Ya se está abriendo. Quítate de ahí, quítate de ahí. Se está abriendo. Te pone que no lo puedes poner encima. ¡Cristina! Frota. Frota. Se está abriendo ahora muy rápido, ¿eh, bichitos? A ver, quita esa cascara. Vale. Yo, yo, yo. Venga. ¡Ya se ven los dos ojitos! ¡Qué adorable! Yo me pido este, Cristina. Ven aquí, Peque. Que te queremos. Uy, se ha movido. Porque ya está saliendo. Tienes que quitar las cascaras que le están impidiendo salir. Malas cascaras. ¿No lo impediréis? ¡Ya está! ¡No, tú ahí no! ¡Estas! ¡Víjale! ¡Que salgan! ¡Víjale, tío! ¡Me pido este! ¡Sácale, sácale! ¡Sácale! Que está creciendo, sácale. Vamos a romper todo el huevo. No, sácale. Venga, cógale de la cabecita. Pero con cuidado, ¿eh? No le hagas... No le irás a hacer daño. ¡Oh, qué adorable! El mío tiene alas. Y el mío... ¡Ay, qué mono! ¿Pero qué es ese mío? Porque está creciendo ese todavía. A ver, tocarles la nariz. Para ver si ya han crecido. Tiene los ojos ríos. Tiene los ojos ríos. Tiene el bigote. Tiene el bigote. Todavía está creciendo, entonces. Presiona la nariz, a ver. Ahora sí, no el mío. Está azul el mío. ¿Qué tengo que hacer? Presiona la nariz, ¿eh? No sé. No sé. Ya. No tiene gusto. El botón, no que le aprietes la cabeza. Tiene un botón en la cabeza. ¿No? Sí, yo se lo he tocado. Aquí. Pero no le dejes apretado. Solo tócale una vez. No, es que el de Cristina está constipado. Está verde. Está verde. Vamos a inclinarte, que estás verde. Amarillo. Bueno, bichitos, nosotros vamos a seguir descubriendo qué pueden hacer los hachimals. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Adiós, bichitos. Adiós, bichitos. Nos vemos en el próximo vídeo. El mío. Uy, el mío está apagado. Y el mío. Gracias.